Más de 30 años en activo suma el Instituto de Fuentes Nuevas, uno de los centros educativos en los que se imparte formación profesional. En sus instalaciones se forman 956 alumnos, 578 lo hacen en alguno de sus ciclos formativos. En función de su capacitación, el alumnado puede optar por Formación profesional básica con los ciclos formativos de Industrias Alimentarias y Peluquería y Estética. También pueden apostar por alguno de sus cinco ciclos de grado medio, con formación que incluye farmacia y parafarmacia, cuidados auxiliares de enfermería, elaboración de productos alimenticios, peluquería y cosmética capilar y operaciones de laboratorio. Y si cumple los requisitos para acceder a un ciclo de grado superior, el IES Fuentes Nuevas ofrece dietética, documentación y administración sanitaria, procesos y calidad en la industria alimentaria, estética integral y bienestar y laboratorio de análisis y de control de calidad. A día de hoy, el que más demanda presenta, incluso con alumnos que no consiguen plaza, es el de cuidados auxiliares de enfermería. Las aulas se llenan en un ciclo formativo muy demandado por el mercado laboral. Laura Ortega es profesora de la familia profesional de Sanidad. ¿Y qué dos piezas se pueden conectar? La de mano, la pieza de mano y... Muy bien, y el contraángulo. Buenas, Laura. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Laura Ortega es profesora de la familia profesional de Sanidad. Además, profesora desde hace muy poquito, ¿no? Sí, bueno, aprobé la oposición en 2018. O sea, si vas. Poco en las aulas y qué experiencia te lleva este momento de la formación profesional. Bien, bueno, empecé a dar clase desde 2011. Llevo unos copitos más de años. He estado de interina y aprobé hace dos años. Bien, muy bien. La verdad es que la experiencia es genial. Es muy satisfactoria. En tu caso, ¿perteneces a la rama sanitaria? ¿Qué formación reciben los alumnos que se acercan o que quieren cursar esa rama aquí en el IES Fuentes Nuevas? Pues tenemos varios ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, todos de la familia de Sanidad. En concreto, yo este año estoy impartiendo el ciclo de auxiliar de enfermería. Entonces, les formamos para que puedan salir al mundo laboral y se dediquen a ese trabajo, a prestar cuidados auxiliares de enfermería. Son ciclos muy demandados, ¿no? Sí, nosotros tenemos tres grupos y cada grupo de 30 alumnos. Y de hecho, no estoy 100% segura, pero casi todos los años se quedan alumnos en lista de espera. Titulan, pues el año pasado no recuerdo muy bien, pero titularon como unas 70 personas cada año aproximadamente. Y demanda laboral, entonces la gente supongo que lo ve como una salida profesional válida. Sí, la verdad es que en nuestro ciclo de auxiliar de enfermería nos están llamando empresas siempre. Bueno, en verano se suelen quedar sin gente. Hace poco todavía recibí otro mensaje de otra empresa, que por favor le diera el número de otra alumna. Entonces, ahora mismo, cuidados auxiliares de enfermería tiene una demanda de trabajo muy elevada. O sea, que si alguien nos está viendo y no sabe qué estudiar para poder tener un trabajo de forma real, pues este quizá es su ciclo formativo. Sí, la verdad es que sí, de trabajo nos dicen todas las empresas, además está siendo un muy buen momento, nos lo comentan también, y vamos trabajo de auxiliar de enfermería. Bueno, pues os dejamos seguir formándoos. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, venimos. El contacto con el mundo laboral es constante. De hecho, el IES Fuentes Nuevas es uno de los tres centros que contó con la figura del prospector para potenciar la FP Dual. Gracias a su trabajo, el próximo curso firmará convenio con las empresas LM y Cenilesa para la familia profesional de química y con el restaurante Cocinandos, restaurante La Tronera y bodegas Estefanía para la familia profesional de industrias alimentarias. Este es uno de los aspectos de los que más orgullosa se siente Belén Ovalle, directora del Instituto desde el año 2016. Belén Ovalle, bienvenida. Buenos días. Bueno, eres directora del Instituto Fuentes Nuevas, un centro de referencia en la formación, en la comarca del Bierzo, de la formación profesional, ¿no? Eres directora desde el año 2016. Sí, empecé en el año 2016 a dirigir este centro, que como tú bien dices, es un centro de referencia en nuestra comarca. En la actualidad contamos con 960 alumnos y alumnas y la verdad es que tenemos una oferta educativa muy completa, porque tenemos tanto los estudios de la ESO, los estudios de bachillerato y la mitad de nuestro alumnado casi es de formación profesional, que es un poco la tradición, vamos a decir, en este centro. Contamos en la actualidad con distintas familias profesionales, imagen personal, que tenemos los ciclos de estética, el de superior, estética integral al bienestar, el de grado medio, peluquería y cosmética capilar, formación profesional básica, que es para el alumnado que por distintos motivos no ha titulado en la ESO, y a través de la formación profesional básica, pues tiene una oportunidad para reinsertarse otra vez en el sistema educativo, a través de una combinación entre el título de la ESO que pueden obtener y la cualificación profesional. Además tenemos la familia profesional de sanidad, que quizás es la más numerosa, con los ciclos formativos de farmacia, documentación sanitaria, cuidados auxiliares de enfermería, dietética... Tenemos la familia profesional de química, con un ciclo de grado medio y otro de grado superior, de laboratorio de análisis de control de calidad y el de medio, de operaciones de laboratorio. Y tenemos la familia de industrias alimentarias, que también tenemos un ciclo de grado superior, de procesos y calidad en la industria alimentaria, y un ciclo de grado medio de elaboración de productos alimenticios. Y también tenemos el programa de formación profesional básica en industrias alimentarias. Lo cual da la medida de la importancia que tiene la FP en este centro educativo, con ese reparto tan equilibrado de alumnado con respecto a la ESO y el bachillerato, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Seguimos apostando por la formación profesional. Desde luego nuestro alumnado de la ESO y bachillerato, pues para nosotros es igual de importante y los cuidamos igual. Son los, como decimos, los pequeños de nuestro centro, pero es verdad que casi la mitad se centra en la formación profesional. Yo, personalmente, desde que entré como directora, pues sí que he apostado por poner en valor en nuestra sociedad la formación profesional. Pretendemos que no se vea como una segunda opción, como una opción, sobre todo por las familias, como una opción un poco de fracaso. Eso hay que eliminarlo. No es en absoluto una opción de fracaso. Nosotros, nuestro alumnado, por ejemplo, en el ciclo de farmacia y para farmacia, cuidados auxiliares de enfermería, la nota media para entrar es de un 8, un 8,5. En dietética, el grado superior, que está muy demandado, lo mismo. Es alumnado que tiene muy claro que esa es su opción profesional. Y el grado de inserción de la formación profesional en Castilla y León es de un 80%. Entonces, no es en absoluto una segunda opción. Es una opción de primerísima calidad. Lo estamos viendo también en este programa, en Cantena de Empleo, que además la educación de la formación profesional está completamente adaptada a lo que pide el mercado. Es una formación, lo vamos a ir viendo en este programa, en estas instalaciones del siglo XXI. Y lo que están pidiendo en el mercado es lo que están estudiando aquí los alumnos. Exactamente. Nosotros pretendemos estar, creo que es fundamental, que el sistema educativo esté comunicado con las empresas. ¿Por qué? Pues porque nosotros debemos formar a nuestro alumnado en la demanda de capacidades, de destrezas, de conocimientos y de tecnologías que las empresas están demandando ahora mismo. Así se consigue la inserción laboral. Por lo tanto, nosotros disponemos, como vais a ver en nuestras instalaciones, tanto de impresoras 3D de alimentos, en química tenemos maquinaria también y equipos de última generación. Estamos intentando constantemente que podamos ofrecer a nuestro alumnado esa oferta. Y además, en lo que no podemos conseguir, porque muchas veces tecnológicamente sería inviable para un centro educativo, estamos apostando por la formación profesional dual, que precisamente para mí esa es una de las ventajas. Los conocimientos que por los métodos de trabajo, por las tecnologías no podemos, pues van a adquirirlo los chicos en las empresas, precisamente con esta formación profesional. Y ya para terminar, Belén, ¿qué edad media tiene la alumna de FP? ¿Es joven, viene de la educación básica o hay muchos casos ya de personas que han tenido que buscar una segunda alternativa profesional o simplemente se han quedado sin trabajo y han optado para ampliar sus conocimientos? Pues la verdad es que podría decirte que es casi, esas dos opciones que has dicho se corresponden muy bien con nuestro perfil. Tenemos, por supuesto, alumnado, que es su opción, como os decía antes. Entonces, desde ese momento, pues los chicos entran con 18 años, con 16, según sea ciclo de grado medio superior. Pero es verdad que tenemos un perfil muy amplio de alumnado que por distintos motivos, y sobre todo a consecuencia de la crisis que hemos vivido, se ha quedado sin empleo y vuelve otra vez a insertarse, a reciclar y a aprender una profesión nueva. Así que tenemos alumnado desde los 12 años de la ESO hasta 48 y 50 años. Bueno, Belén, además profesora de FP, nos ponemos en marcha para conocer el IES Fuentes Nuevas. Gracias por recibirnos y vamos a conocer las instalaciones, muy amable. En el año 92 comenzó a impartir clase en estas aulas Dorifranco. Es, por tanto, una de las profesoras más veteranas, profesora de análisis y química industrial. ha sido testigo durante casi tres décadas de la evolución de la formación profesional. Dorifranco, bienvenida, responsable o partícipe de la parte química de esta formación profesional que se imparte aquí en el IES de Fuentes Nuevas, además una de las profesoras veteranas. Sí, del departamento soy la más veterana, pero con diferencia, porque se han ido jubilando mis compañeros y bueno, ya vamos quedando menos de los antiguos, claro. Casi 30 años, ¿no?, de docencia. Sí, desde el año 92 estuve dos años fuera en León, pero después el resto de mi carrera profesional ha sido aquí en Fuentes Nuevas. Así que nos sirve muy bien para ver, bueno, cómo has visto evolucionar la formación profesional. Bueno, yo empecé con los de la ley del 70, que claro, estabas cinco años con los chicos, los conocías, era cuando, bueno, incluso de mi época, ¿no?, el que valía, valía y el que no para FP. Y yo creo que siempre la FP ha servido ya entonces y yo creo que ahora para que la gente se enganche otra vez a estudiar y luego pueda encontrar salidas en el mundo laboral. O sea, yo creo que la FP siempre ha hecho una gran labor porque no segrega al alumnado. Entonces yo creo que es importante para la FP. Pero quizá silenciada o quizá pasa más desapercibida y la fama se la lleva a la formación universitaria. Pero realmente estamos viendo que la formación profesional, vamos a conocer en este programa a una alumna que vino aquí a formarse para lo que quería y eso le ha permitido crear un empleo y ser autosuficiente en lo que desarrolla. ¿Debemos dignificar la formación profesional? Yo creo que sí, pero además es que está claro, la formación profesional les enfoca más al mundo laboral. La preparación que reciben los alumnos aquí está siempre enfocada a encontrar empleo. Tienen las prácticas en empresa, con lo cual muchos se pueden quedar ya haciéndolas en las empresas. Luego les contratan porque ya los tienen formados, no tienen que empezar a formarles de nuevo. Y luego tampoco tenemos que olvidar que algunos alumnos pueden incluso ir a la universidad. O sea, los de grado superior tienen acceso a la universidad. O sea, que no cierra puertas sino que abre. Mientras que el bachillerato, hacen bachillerato y el único enfoque es ir a la universidad a un ciclo formativo. Realmente es seguir estudiando, es preparatorio. Mientras que la formación profesional puede ser preparatoria y final, finalista, o sea, para encontrar empleo. Doria, ¿ha cambiado mucho el perfil del alumno que se sienta en estos laboratorios, en estos años? Bueno, sí, así va cambiando, sí. Sí, aquí en esta zona, en Fuentes Nuevas. Bueno, yo estuve en León, claro, León es el capital y tener una universidad sí que tuve alumnos universitarios. Aquí están llegando. O sea, tenemos alumnos que han terminado universidad y hacen un ciclo formativo por la preparación práctica. Adquieren más destreza en el trabajo de laboratorio aquí en un curso que en los cuatro años que puedan pasarse en la universidad. Y eso es un plus para después encontrar empleo, incluso para los titulados superiores. Pues cerquita lo tienen aquí en el IES de Fuentes Nuevas. Gracias, Dori, por abrirnos los ojos a la familia de la química en este IES Fuentes Nuevas. Ha sido un placer. Muchas gracias a nosotros. La FP ha ganado en calidad y prestigio, lo que unido al cambio importante que ha experimentado en los últimos años en el mundo laboral, ha hecho que en sus aulas ganen presencia los titulados universitarios, personas que una vez completada su formación universitaria no encuentran acomodo en el mercado laboral e inician un ciclo formativo de FP. Fue el caso de Ana Belén Raimóndez. Esta licenciada en Ciencias Ambientales llegó al IES Fuentes Nuevas buscando un ciclo formativo que le permitiese convertirse en apicultora. Hoy, tras completar el ciclo de laboratorio de análisis y de control de calidad, ha creado su empresa, la abeja azul, con la que produce una miel que ya ha obtenido varios reconocimientos. Ana Belén, bienvenida. Gracias. Bueno, ahora en el mercado laboral, pero exalumna, ¿no?, de este centro educativo. Sí, estuve estudiando hace unos años aquí el ciclo formativo de laboratorio y análisis de control de calidad. Bueno, tu historia es como la de muchas personas que tienen una licenciatura universitaria y no encontraban trabajo y has optado por el autoempleo y buscar un poco la formación que se ajustaba a lo que necesitabas. Eso es, no encontraba trabajo, entonces decidí empezar, por un lado, con la apicultura, para ver si conseguía salir adelante por ahí, y a la vez complementar ya los estudios que tenía con el ciclo formativo para que me ayudara en mi negocio. Y ahora lo que haces es tus propios controles de calidad, ¿no? No exactamente, o sea, sí hago mis propios controles de calidad, aunque siempre tienes que echar mano de algún laboratorio certificado externo, pero tú, al ir haciendo tus propios controles, sabes que ese control externo va a salir bien. Eso es lo importante, claro, ir viendo tú, que tu miel va cumpliendo los parámetros de calidad que exige la ley. Tú eres una joven de cacabelos y te consideras ya apicultora, ¿no? Sí, sí, totalmente, claro. Sí, sí, sí. A pesar de que mi formación es otra, ahora mismo apicultora. Mi profesión es esa. Tu formación es un grado superior, un grado formativo superior, tú venías, como decimos, de una carrera ya universitaria, ¿y qué recomendarías a los jóvenes que a lo mejor nos ven y que no saben muy bien si la FP puede ser una salida para ellos? ¿Qué les diría? Yo les diría que no lo duden, que no duden en ningún momento hacer un ciclo formativo porque sí que sirve, mi objetivo era que me sirviera y de hecho me ha servido, o sea, que no tengan ninguna duda, es una formación muy buena y las prácticas que tienen al final de los ciclos formativos en empresas vienen muy bien para tomar contacto con el mundo laboral y es una gran oportunidad. ¿Y cómo es tu miel? Porque eres apicultora, ¿produces miel? ¿Bajo qué marca? La marca se llama la abeja azul y solo produzco miel de castaño porque es la floración que hay en la zona donde tengo los colmenares. Tengo dos asentamientos y los dos están en la misma zona, por lo tanto no puedo sacar más variedades de miel. Mi miel es de castaño, es una miel bastante oscura, con un sabor un poco afrutado y así como a uvas pasas o a higos, tiene esa característica, es la principal. ¿Y tienes en mente ampliar la producción o de momento así te quedas? Pues ampliar un poquito más el número de colmenas, hasta 200, pero poco más, ahí me quedo porque es muy duro el trabajo de apicultor y es lo que puedo abarcar hoy en día. Bueno, Ana Belén, pues que se cumplan tus sueños. Pues muchísimas gracias. Un placer conocerte. Gracias. Imagen Personal es una de las familias profesionales con más solera del Centro Educativo. Carmen Álvarez es la jefa de un departamento que abarca el ámbito de la peluquería, la estética y el bienestar. Por estas instalaciones han pasado cientos de alumnos. Carmen Álvarez, bienvenida. Jefa del Departamento de Imagen Personal, uno de los ciclos formativos con más solera de este Centro Educativo. Sí, bueno, estamos en las instalaciones del ciclo formativo de Estética Integral y Bienestar, que es un ciclo formativo de grado superior. Tenemos también el ciclo formativo de grado medio de peluquería y cosmética capilar y también tenemos el título profesional de peluquería y estética. ¿Cuántos negocios que hay en el Bierzo de Estética Personal sus propietarios han formado aquí? Sí, sí, ahí tenemos varios centros que han sido tanto en peluquería como en estética. Así que el propietario es alumnado que ha pasado con las instalaciones, sí. Una formación me imagino que se va también adaptando. La estética y la imagen personal ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y supongo que en las aulas tenéis que ir un poco con el día a día. Tenemos que ir un poco adaptándonos a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones que han ido cambiando también y nos tenemos que ir adaptando también a las nuevas tecnologías, tanto de aparatología como cosméticas también. Aquí, por ejemplo, vemos las distintas camillas donde se enseñan, me imagino, distintas técnicas. Sobre todo aquí estamos en estética, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es estética de grado superior. Bueno, aquí tenemos dos camillas donde está montada la presoterapia. Hay un módulo que es drenaje linfático, que lo que se hace son movimientos, presiones para activar la circulación sanguínea linfática, pero también se puede hacer con la presoterapia. Son unas botas que se van enchufando y van haciendo una serie de presiones en piernas, sobre todo. Y luego de este lado me imagino que se desarrolla la estética de toda la vida, ¿no? La del cuidado más de depilación. Sí, sí. Aquí tenemos distintos aparatos. Bueno, están las camillas, tenemos distintos aparatos de facial y corporal porque se hacen tratamientos faciales y corporales. Y, no sé, ¿sigue siendo un área femenina o cada vez hay más hombres? Cada vez hay más hombres, pero sigue siendo femenina principalmente. Son chicas principalmente las que tenemos como alumnas. Y ya para terminar, ¿qué es lo más demandado? Estética o peluquería. Bueno, las dos. En estos últimos años quizás un poco más peluquería son más numerosos los grupos. Hay que tener en cuenta también que no solamente se trabaja en las camillas, no solo se hacen prácticas. Tenemos, sobre todo en primero, módulos que necesitan estudiar, módulos que son eminentemente teóricos. Y yo creo que eso a veces cuesta un poquito. No es grado medio, es un grado donde hay que estudiar. Son ciclos formativos muy prácticos, como este de peluquería, donde los alumnos practican como si lo hicieran en un salón profesional. Uno de los alumnos del grado de peluquería es Adrián. Bienvenido, Adrián. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Pues estoy realizando un ejercicio, o sea, un peinado con las puntas hacia afuera con rublos, o sea, con anillas huecas. Es básicamente la raíz y los medios liso y en la punta ondulado. Más o menos como el peinado de mi limón con los años 50. Adrián, ¿eres un joven de Fabero? ¿Que te estás formando? ¿Siempre has querido ser peluquero? Sí. ¿Lo tenías claro? Sí, siempre me encantó. La verdad es que siempre quise ser peluquero. Sobre todo me encantan lo que son los peinados, las trenzas, todo. Vamos, estoy encantado. O sea, que lo que te gusta sobre todo es peinar. Sí. Más que cortar, a lo mejor, o... Sí. Peinar. Sí, es lo que más me gusta. Y no sé en qué curso estás. ¿Cuánto te queda todavía para completar tu formación? Pues me queda ahora mismo hasta junio para acabar el primer año y luego el curso que viene entero ya voy a empresas a realizar el trabajo más seriamente. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Salir fuera, montar tu negocio en la zona? Sí, la verdad es que, bueno, no lo tengo muy claro todavía, pero a lo mejor monto mi peluquería y entonces ya pues voy poniendo en práctica todo lo que he aprendido. Con personas de verdad, claramente. Muy bien, te dejamos trabajar, gracias. Vale. Dejamos a Adrián y hablamos ahora con Tania. Alumna, en tu caso ya, de segundo curso, ¿no? Sí. ¿Tienes casi un pie ya en el mercado laboral? Un mes nos queda. ¿Y qué has pensado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ampliando tu formación? ¿Vas a pedir prácticas, me imagino? Bueno, en principio tenía pensado hacer el módulo superior de estética, pero bueno, había pensado meterme en esto para hacer el módulo superior, pero haciendo este módulo pues me ha gustado más de lo que pienso, entonces he pensado en ir a hacer a Coruña el módulo de peluquería superior. O sea, de seguir formándote, pero sin salir de la rama de peluquería. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Tú estás cortando? Adrián estaba peinando, ¿tú estás practicando corte? A mí me gusta más el corte, aunque peinados también me gusta, pero me gusta más el... del módulo me gusta más el año de segundo, ¿no? Porque cortas y también tratas con más clientes, porque en primero no tienes tantos y es más interesante. ¿Y en este caso estás comportando a una cliente de la calle o a una compañera? Una compañera es, pero normalmente sí solemos tener clientas todos los días. Gente de la calle que viene a que la peinéis y que la arregléis, ¿no? Sí. Bueno, Tani, ¿tu objetivo en la vida va a ser tener tu negocio, trabajar por cuenta ajena? Bueno, no sé aún. ¿Qué quieres? No lo tengo muy claro, pero sí me gustaría seguir trabajando de esto. Pero, ¿cuando llegaste aquí tenías claro que esto era lo tuyo? No sé, siempre te metes porque te gusta, pero no lo tienes tan claro. Pero una vez empiezas y ves que te va gustando más y más, pues como que sí lo tuve más claro. Bueno, no es mala cosa, pues que lo disfrutes, gracias. Nada. Otro alumno, Marcos, bienvenido. Gracias. ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo un recogido estilo romántico que consiste en una coca, que es esto de aquí, y estamos llevando unas trenzas de cada lado para taparla. ¿Seguís mucho las tendencias, los alumnos? ¿Estáis al día de lo que se lleva en la calle para traerlo luego en la aula? Sí, solemos mirar sobre todo revistas de peinados y cosas así. Marcos, y tú eres alumno de segundo ciclo ya, de este grado medio de peluquería. ¿Siempre tenías claro que querías dedicarte a esto? Desde pequeño siempre me había gustado, pero no tenía decidido lo que iba a hacer. Al final me decidí, pues aquí estoy. ¿Y has encontrado tu sitio? Yo creo que sí, de momento. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Cortar, peinar? ¿De la peluquería qué es? Cortar y peinar, sobre todo, y coloración. ¿Y el objetivo, cuando termines, que te queda muy poquito ya, qué quieres hacer? Pues de momento trabajar, no voy a abrir todavía una peluquería, sería trabajar en esto y a ver cómo me va. Bueno, pues te dejamos seguir trabajando y que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias. Cuatro familias profesionales, sanidad, química, industrias alimentarias e imagen personal, integran la oferta educativa de EFP en Fuentes Nuevas, uno de los más populares de la comarca del Bierzo, donde se han formado y siguen haciéndolo. Generaciones de profesionales. ¡Suscríbete al canal!